Me levanto de una larga siesta. Tengo hambre y los platos ya están sobre la mesa. Mientras anochece, elijo de cuál servirme. Y los otros aprovechan para irse. Las luces se apagan. Todo está en calma. Este es mi momento. Aprovecho, me alimento. Con la panza llena, vuelvo a mi grieta. Ya es de día. Se apodera de mí una lluvia fría. No puedo respirar. Siento morir. ¿Qué hice mal? Yo solo quería vivir. ¡Gracias!